En horas de la mañana, con la presencia de los señores concejales, se llevó a cabo la inspección del estadio de la Liga Cantonal de Puerto Quito, ubicado en el kilómetro 140. Todas las autoridades, tanto del GAT Provincial como del GAT Cantonal, Liga Cantonal de igual forma, estamos comprometidos con el desarrollo del deporte en nuestro cantón, en nuestra provincia, en nuestro país, mucho más que ahora tenemos ya un equipo que ha clasificado a la Serie B, definitivamente pues estamos en las conversaciones, en el análisis técnico, con la finalidad de mejorar el estadio de nuestra ciudad, con la finalidad de que preste todos los beneficios y las condiciones para que el deporte siga avanzando y este proceso se desarrolle con normalidad. Esto debido a los requerimientos de la Asociación de Fútbol Nomater de Pichincha para ser habilitado y el equipo profesional pueda disputar sus encuentros de local en el mencionado campo. Bueno, para nosotros como ciudadanos y autoridades del Cantón Puerto Quito, es muy importante que se haya ese fútbol profesional aquí en nuestro cantón, por eso estamos coordinando con las autoridades del Consejo Provincial, tanto Consejo Municipal, para llegar a acuerdos importantes, sobre todo para aprovechar esas oportunidades que se presentan a nuestro Cantón Puerto Quito. De esta forma se espera brindar el apoyo necesario para ser representados con excelencia en el torneo del fútbol rentado. Pues ayer en la sesión del Consejo decidimos trasladarnos en comisión hacia acá para nosotros mismos verificar cuáles son las necesidades que tiene ahora este estadio, conjuntamente con el Consejo Provincial y Liga Deportivo Cantonal Municipio, pues estamos tratando de solucionar los problemas que tienen ahorita para que este estadio pueda estar en condiciones y el club Puerto Quito, pues los partidos que les toca jugar en casa se los realiza acá en la cabecera cantonal. La primera fecha del torneo, Puerto Quito jugará en el estadio El Chan de Machachi ante el equipo de Los Loros el 13 de marzo.